Mi hijo ha sido llorando, ya te peleaste una vez Mirando más como vienes, tú sabes que no está bien Dicen que soy un bastardo, que tú eres una cualtera Lobas porque soy el hijo, que una madre soltera No dices quien fue mi madre, por eso son las que venía Al veces vos, mis ancianos, me derrotar y se te brilla Y aunque no quieras tu padre, son guionías del destino